La verdad que es una experiencia fabulosa y un privilegio que hemos tenido de poder tener al coro en nuestra unidad, sí, como bien decía, es mi hogar, el lugar que me vio crecer, que vio crecer a mis hermanos también y a toda mi familia y la verdad que bueno, hoy tenerlos acá como invitados es una bendición del cielo, la verdad. Hay mucha cordialidad, veo, me encanta. Sí, una de las cosas que siempre se apuntó en la iglesia, en realidad, lo que apunta a la iglesia en realidad es poder tener las características que ha tenido Jesucristo como hombre. Entonces yo creo que una de las cosas es poder amarnos unos a otros, uno de los mandamientos que nos dio antes de poder irse de esta tierra. Así que bueno, eso es lo que tratamos, que more siempre en este lugar. Bueno, con la participación del coro, supongo que esto va a seguir porque a la gente la verdad le encantó. Sí, la verdad que sí, sí, con la participación del coro y es más, estuvimos ya hablando con Lucas para poder hacer algunas otras cosas y también con otras personas también del ámbito social y cultural de Marcos Juárez para poder empezar a hacer esto más seguido. El objetivo que tenemos es que podamos, que la iglesia sea conocida por la comunidad. Siempre hemos tenido el comentario de que muchas personas no han tenido la posibilidad de poder entrar a este edificio y queremos decirle a todos Marcos Juárez que este lugar está abierto a todos para que lo puedan conocer. No importa de qué religión sea, siempre y cuando quieran conocer a Cristo. Ese es el punto. No importa de qué religión sea, siempre y cuando quieran conocer a Cristo. Gracias por ver el video.